Y ahora le toca a él ¿Cómo dice? ¡Toy junto! Ven y bésame, tócame bailando Ven y ámame una noche más ¡Ahora! Ven y bésame, tócame bailando Yo quiero decirte amor Ven y bésame, tócame bailando Ven y ámame una noche más Ven y bésame, tócame bailando Yo quiero decirte amor Quiero mirarte, tocarte, besarte Quiero sentirte, ya sé, ya tú sabes Quiero mirarte, tocarte, besarte Ya no pienses más en él Quiero mirarte, tocarte, besarte Quiero sentirte, ya sé, ya tú sabes Quiero mirarte, tocarte, besarte Ya no pienses más en él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!